Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Voz a esta hora. Queremos presentarles un tema bastante interesante para todas las familias y tienen que ver sobre qué hacer con los niños y niñas en caso de encontrarnos en medio de un enfrentamiento. Sabemos que en los últimos días se han dado varios en diferentes departamentos del país y sobre todo a veces nuestros hijos e hijas son los más vulnerables o expuestos ante una situación como esta y para ello me acompaña en este momento el subteniente Yace Rivas, él es del Departamento de Prevención contra Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, así que le damos la cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y nos gustaría que empecemos hablando sobre qué hacer. Estamos pasando por una situación difícil donde nuestros hijos están expuestos y sobre todo cuando vivimos en zonas vulnerables. ¿Qué hacer con nuestros hijos e hijas para evitar que ellos salgan lesionados o afectados? Buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente abordar este tipo de temas es muy importante porque estamos tomando como base lo que es la prevención. Y partiendo de la prevención, que son las medidas de seguridad que nosotros debemos de tomar para evitar este tipo de riesgo, en este caso el Benemérito Cuerpo de Managua adscrito a la Federación del Cuerpo de Bomberos de Nicaragua, traemos unas recomendaciones de qué hacer en caso de encontrarnos en medio de una zona de conflicto, ¿verdad? Bueno, vamos a abarcarlo en varios puntos, iniciando el punto muy importante acerca de niños y niñas, ¿verdad? Importante siempre mantener nosotros como padres, tíos, abuelos, manejar y controlar el acceso de los menores a las redes sociales, muy importante ahora sabemos de qué niños manejan tablet, manejan teléfonos celulares, controlar el acceso a ellos, a Facebook, a ver videos donde se estén dando enfrentamientos. Muy importante también, ayer veíamos y hemos estado informándonos acerca de los medios de comunicación que en varios barrios de Managua se han presentado enfrentamientos y zonas de conflicto. Una recomendación muy importante es de que nosotros nos apoyemos de familiares, que vivan alejados, donde se están desarrollando este tipo de enfrentamientos y trasladar a los niños mientras estén bastante vulnerables en esta zona. Es importante también, muchos centros educativos han suspendido las clases, nosotros como tutor, como padres de familia debemos de asignarle al menor algo que hacer, ponernos a hacer tareas a los más pequeños, comprarles rompecabezas, libros de colorear para que ellos se mantengan entretenidos. Ya será, antes de que continúes, por ejemplo, esto que hablas del colegio, de la casa, qué hacer en un momento que se esté dando un enfrentamiento, por ejemplo, en la ubicación, qué lugares estratégicos debemos de buscar los padres para evitar que nuestros hijos resulten lesionados. Muy buena pregunta, aquí nosotros, en nuestras recomendaciones, una de ellas dice, un closet amplio, el baño o cualquier habitación sin ventanas o ventanas chicas, es el espacio ideal para resguardarse mientras sucede el enfrentamiento. También es importante asegurar primero a los niños que desconocen la magnitud del enfrentamiento y hay que llevarlos por delante a los lugares más seguros de la vivienda. Ya mencionábamos cuáles eran los lugares más seguros de la vivienda. Importante, cuando estén con niños, protejanlos primero. Niños, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, ¿verdad? Tíralos al suelo y, de ser posible, cúralos con su cuerpo mientras busca un lugar seguro. ¿Qué queremos decir? El niño en el suelo, pecho, tierra, como normalmente conocemos, el buen nicaragüense y encima de ellos, nosotros cubrirlos también con nuestras manos en la cabeza. Eso es algo muy importante. Si nosotros vamos a movilizarnos, tal vez quedamos en la sala y necesitamos irnos al baño, debemos hacerlo arrastrándonos o caminando en cuclillas, nunca poniéndonos de pie. Exacto. A veces los niños son bastante curiosos y a lo mejor quieren estar viendo en la ventana, por eso es importante lo que decías al inicio, sobre todo ponerlos a hacer algo, comprarles materiales didácticos o entretenerlos con otra cosa, por ejemplo, en el cuarto o en el patio, si es más seguro, sobre todo para evitar que estén en esa zona de riesgos. Exactamente. Igual, otras recomendaciones que nosotros traemos es no te expongas a salir a techos o a azoteas. Muy importante esto. También no tratemos de videograbar los enfrentamientos. Muchas personas nos acercamos a ventanas y puertas y recordemos que una bala perdida puede acabar con nuestra vida. Si hay una balacera o un enfrentamiento, cuando esté en su casa lo primero es tirarse al suelo y arrastrarse buscando un lugar seguro. También los adultos deberán esperar a que se tranquilice la situación y la llegada a las autoridades para verificar el peligro que esté terminado. En un caso de emergencia de que alguno de nuestros familiares, algún menor resultó lesionado, nuestra línea de emergencia, nosotros como Beneméritos de la Patria estamos abiertos a atender cualquier tipo de emergencia. Hemos atendido un total de 176 emergencias en todo lo que va en el mes de mayo, junio. Y en sí, hablando de las zonas de conflicto y enfrentamiento, hemos dado un total de 53 atenciones con cuatro unidades y un total de 35 bomberos voluntarios de permanente que, mediante un plan de aviso que se activa, mediante nuestros superiores, ellos se presentan a la unidad y posteriormente son delegados a los puntos estratégicos de seguridad para poderle dar la atención a la ciudadanía nicaragüense. Y en el caso, por ejemplo, que los niños estén en la calle y empiece el enfrentamiento, ¿qué hacer si no los encontramos? Porque entra como una desesperación para los que somos papás. Importante, aquí es donde llamamos nosotros a la comunicación entre los vecinos, importante al menos tener los números telefónicos de nuestros vecinos, tener una comunicación bastante abierta. Recordemos que sabemos quién es el amigo más allegado, dónde probablemente, en qué caso lo podemos encontrar. Y lo más importante en esto sería no dejar salir al niño. O sea, si sabemos de que estamos expuestos en un barrio, en una comunidad, en un residencial, llámese como sea, donde existan tranques, en cualquier momento puede haber un enfrentamiento, no exponer a nuestros niños. Aquí una de nuestras recomendaciones decíamos de que si tenemos un familiar que se encuentre alejado, por ejemplo, si está en el sector de Linda Vista, Bataola, enviarlo a un barrio lejano y que se esté mediante, se pueda resolver esta situación. Hay otro escenario también importante y es mientras andemos en la calle, porque muchas veces andamos haciendo diferentes diligencias y tal vez andamos con nuestros hijos y pasamos por un lugar bastante vulnerable. ¿Qué hacer en ese momento si vamos en el vehículo? Efectivamente. Primeramente, ahorita que se están dando bastantes marchas pacíficas, mantenernos cuál va a ser el transcurso de esa marcha, evitar el transcurso en nuestros vehículos. Lo más recomendado es tomar rutas alternas, no es recomendado que un vehículo vaya sobre la marcha. Lo segundo también, muy importante acerca de la pregunta, en el caso de estar en un lugar de conflicto, retirarse con precaución. O sea, no es a alta velocidad, si nos encontramos dentro de nuestro vehículo y hay un enfrentamiento, en una zona de conflicto, lo más recomendado es tirarnos al piso del vehículo, esperar que pase y no moverse en el vehículo en el transcurso, porque inclusive, como lo decíamos, podemos llegar a resultar lesionados y es lo que no queremos. Siempre los niños en ese momento empiezan a alterarse, empiezan a llorar y a veces los papás igual sentimos impotencia de no poder en ese momento solucionar lo que está pasando. ¿Qué hacer cuando empiecen a llorar los niños? Ok, aquí una cosa muy importante es guardar la calma. Importante, nosotros como adultos, que somos los que damos la mejor responsabilidad, una vez que nosotros tratemos o hemos logrado de guardar la calma. Nuestro psicólogo, casualmente, institucional, que nosotros lo ocupamos para ver más en aspectos propietarios, los postraumáticos, el licenciado Yosho Mesa, que casualmente le mandamos un saludo, que estuvimos trabajando el documento con él, enfatizaba la psicología y emociones de los niños. Importante hablarles claro. ¿Por qué hablarles claro? Porque nosotros tenemos que formar una conducta automatizada en el menor. O sea, qué hacer inclusive, está con nosotros, pero qué hacer el día de mañana que se encuentre en su colegio. Decirle en este momento, aceptando un enfrentamiento de dos personas que no piensan igual, ya va a terminar, calma, tranquilo, estoy con vos, no estás solo. Y una vez de que el niño o la situación pasó, movilizar a nuestro lugar seguro. Si vamos camino a casa, a nuestra casa o hacia un familiar y tratar de ponerlo a ver alguna caricatura o asignarle alguna tarea que pueda hacer. Donde el niño se puede despejar su mente. Prepararlos entonces ante cualquier eventualidad. Y en el caso que hablabas ahorita sobre si vamos a la casa, si andamos en la calle y de repente empieza un enfrentamiento, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué punto es igual de uno de nosotros ubicarnos? Por ejemplo, si hay alguna pared, ¿cómo también cubrir a nuestros hijos? Efectivamente. También aquí nosotros mencionábamos, bueno, en el vehículo arrojarse el piso de la unidad, en caso de estar cerca del lugar de conflicto, retírese con precaución a pie o el vehículo según sea el caso. Dependiendo de la proximidad del lugar, trate de apartarse del auto, ya sea corriendo el riesgo de ser confundido tanto por los sujetos armados como ambos lados. Al momento de que se ordene huir del lugar para ponerse a salvo, no detenerse por los objetos de valor o personales como el auto, bolso, cartera y demás. Las cosas materiales se recuperan, lamentablemente la vía no. Entonces decíamos en vehículo ponernos igual pecho a tierra, no tratar de videograbar los enfrentamientos, no exponernos, mantenernos ahí, poner nuestras luces de parqueo si estamos dentro de nuestro vehículo, si estamos en nuestras casas, buscar las paredes, hablamos de un clóset amplio, baño o cuartos que no tengan ventana o ventana bastante pequeña. Siempre la recomendación sería ponernos así como... Pecho a tierra. Exactamente. Pecho a tierra en la posición. No es posición fetal, es pecho a tierra. Posición pecho a tierra y cubriéndole nuestra cabeza con nuestras manos. Ah, ok. Y si queremos agarrar a nuestros hijos, ¿es sí por la espalda? Exactamente. Pero igual, si nosotros estamos dentro de nuestros hogares, es igual el niño pecho a tierra y el adulto, en este caso, o el tutor, por encima del menor en la misma posición. Si a él o nosotros, como le decíamos, si necesitamos movilizarnos a otro lugar más seguro, debemos hacerlo arrastrándonos o en cuclillas, nunca ponernos de pie. Al momento que escuchamos nosotros, ya sea de la balacera, la tirada del mortero, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, y si estamos cerca de un poste de luz, por ejemplo, igual... Sí, claro. Todos los lugares que sean, donde nosotros nos brinda protección para que nosotros podamos tenerla, es muy oportuno. Recordamos siempre, ¿verdad? Nosotros como una institución, con 82 años de servicio, siempre estar atento a nuestros menores. Si nosotros como adultos decidimos ir, ser parte de alguna manifestación, de alguna marcha pacífica, recomendado no llevar a menores. Lamentablemente, tuvimos nosotros el día 28, el día 30 de mayo, que fueron unos días bastante laboriosos, como una institución de primera respuesta como la nuestra. Tuvimos, lamentablemente, niños extraviados también, que al momento en que se dio una trifulca, los menores se soltaron de las manos del padre, muchas personas. Entonces, le recomendamos que, por favor, los menores los debemos en su casa, a cargo del tutor y nosotros, igual, mantener en nuestro teléfono el número de emergencia o en ese momento con quien podamos contactarnos. Muchas gracias a Yace Rivas, subteniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, por estas recomendaciones que nos acaba de brindar para que nosotros protejamos nuestras vidas y, sobre todo, las vidas de nuestros hijos e hijas. Recuerden también en Yabazucasa, no permanezca con las puertas abiertas para que ningún extraño se vaya a meter. Con esta entrevista nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Voz. ¡Gracias!